Informarles que el doctor Hugo López-Gatell va a informar los martes, vamos a acompañarlos todos, pero así como Ricardo Shakespeare es el encargado de transmitir lo relacionado con el quién es quién en los precios de los combustibles, el doctor Hugo López-Gatell va a ser el que nos va a ayudar a la exposición en general, que se va a ordenar para informar si es posible, lo más pronto posible, cómo están los hospitales en médicos, hospital por hospital, cómo están en abasto de medicamentos. Todo lo que podamos bajar, no quedarnos en generalidades, sino lo más cercano a lo que está sucediendo.